El Centro de Capacitación Fundel nos brinda grandes oportunidades en donde nos permite a nosotros formarnos profesionalmente y éticamente para poder expresarnos y salir adelante hacia nuestras oportunidades de trabajo. De esta manera podemos nosotros difundir nuestras destrezas y habilidades que tenemos como seres humanos para desarrollarnos en el ámbito laboral. ¿Qué es lo que usted ha sacado como experiencia de este proceso de capacitación? Siempre manejarnos con la humildad y la sencillez y de esta manera nosotros confortarnos satisfactoriamente en el ámbito laboral. Nosotros nos desarrollaremos como auxiliares contables dando a iniciativas de lo que es seguridad en la contabilidad y manejo en todos los registros que se vaya a realizar en la contabilidad. El curso que seguí es de auxiliar contable, muy bueno, sobre todo los ingenieros que nos prepararon nos dieron unas clases súper claras, precisas, concisas, no estuvo tan lleno. Es algo que pudimos nosotros desarrollar en todo el tiempo que fue casi ocho meses del curso que seguimos. Muy bueno, así nos reflejamos muy bien. ¿Por qué se decidió venir a Fundel? Es para poderme desarrollar mejor en el ámbito laboral. Yo trabajo en una empresa que es muy necesario todo lo que llevo, el conocimiento que llevo, voy a demostrarlo en mi empresa. Es porque sí logré adquirir todos los conocimientos que nos enseñaron. ¿Usted recomendaría para que otro tipo de personas o otras personas vengan a los cursos? Por supuesto, súper recomendado. Se adapta al horario de uno que necesita, súper bueno. Igual las formas de pago también le ayudaron de una manera como usted quiera pagar y también sí, es súper recomendado. ¿Cubrió las expectativas suyas cuando usted llegó acá y ahora que concluye? Sí, creo que lo demostré en mi exposición. Finalmente, ¿qué sería la ciudadanía? Decirle a la ciudadanía que estos cursos nos sirven mucho para capacitarnos, nos sirven mucho, que les recomiendo a todos para que ellos acerquen, visiten, se informen primero y tomen su decisión. Bueno, yo en Fundel soy instructora del curso de auxiliares contables, me encargo de las clases de contabilidad y de tributación. En el caso particular que nosotros acabamos de observar, las exposiciones, ¿de cuántas participantes lo que tuvo durante este desarrollo del curso? Bueno, estaban participantes de varios grupos, sin embargo, la mayor parte de las estudiantes que el día de hoy expusieron fueron alumnas mías. Y, bueno, pues lo que se trata en los cursos es darles un conocimiento que en la práctica ellas lo puedan aplicar. ¿Podemos resumir qué temáticas se trataron? Sí, básicamente en el curso lo que se trata son aspectos de carácter contable, registro contable, balances, normas tributarias, normas contables, normas laborales, así como también el curso en general les orienta para que puedan tener una buena presentación, una entrevista, una buena presentación de su hoja de vida. En el caso particular, ¿qué tiempo ha tenido duración el curso? Bueno, el curso varía la duración en cuanto a las estudiantes que vienen todos los días en un horario de dos horas diarias, tiene una duración de alrededor de cuatro meses y de las chicas y los chicos que vienen los días sábados, tiene una duración aproximada de siete meses. Adicional a esto, ¿qué es lo que se puede manifestar a las personas que deseen participar del evento? ¿Son para principiantes, son para personas que tienen conocimiento o para temas avanzados? Bueno, nosotros tenemos este curso orientado para todas las personas que tengan pocos conocimientos de contabilidad, que tengan muchos conocimientos de contabilidad, que estén dentro del área y fuera del área. Lo que Fundel trata de hacer es que todos marchen al mismo ritmo, que todos tengan una experiencia y usted sabe siempre una capacitación, siempre va a ser una experiencia para mejorar y siempre va a haber algo para aprender. ¿Se puede hablar entonces de una recomendación a las personas que se incapacitarse de llegar a Fundel? Bueno, yo les recomendaría que aquellas personas que tengan pensado realizar una capacitación, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito contable, en el ámbito tributario, pues que Fundel tiene las puertas abiertas para recibir a los alumnos que deseen participar, así como también existe la buena voluntad para capacitar y orientarles en sus distintas labores, en sus distintos trabajos.